¡Hola niños! Bienvenidos a Pandido y a la tercera parte de nuestra serie de Playmobil Dinosaurios. Una excursión hacia la civilización. Vamos a dar una vuelta. He visto algo interesante y tiene un aparato raro en sus manos. ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¿Recuerdan esa parte? Bueno, estos chicos salieron de excursión, pero no le avisaron a sus madres. Está todo muy bueno por acá. Gracias por querer compartir a nosotros. Claro, la naturaleza es de todos. Debemos solamente cuidarla. ¿A todo esto has visto a los niños? ¡Oh no! ¡Cierto! ¿Dónde están? ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Ton! ¡Ton! Vamos a buscarlos mejor. Las dos madres salieron un poco preocupadas a buscar a sus hijos. Estos traviesos quizás, ¿dónde andaban? ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Es una persona! ¡Hablemosle! ¡Ey! ¡Pssst! ¡Ey! ¡Tú! ¡Tú! ¡¿Quién eres? ¡Ey! ¡Ey! ¡Te estamos hablando! ¡Nosotros somos dinosaurios! ¿Y tú? ¿Quién eres? ¡Mmm! ¡Acerquémonos un poco más! ¡Tal vez no nos escucha! ¡O no nos entiende! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero qué tendrá en sus manos! ¿No será peligroso? Además, hablar con extraños no es bueno. ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Acerquémonos de poquitito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Ustedes son dinosaurios! ¡Yo soy una persona! ¡Me llamo Nick! ¡Eh! ¡Mucho gusto! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¿Qué tienes en tus manos? ¡Sí! ¿Qué tienes? ¿Es una pistola? ¿Es un arma? ¿Nos quieres matar? ¡Oh! 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 ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 Esto es una máquina fotográfica! ¡Con ella puedo tomar hermosas fotos! ¿Quieren que les tome una? ¡Mmm! ¡Tenemos que preguntarle a nuestras madres! ¡Oh! ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Llámenla! ¡Vayan a buscarla! ¡Y salgamos todos en la foto! ¡Ja! 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 ¡Mmm! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Vamos a buscar a mamá! ¡Fue así! Como todos fueron a buscar a las mamás y ellas por su parte venían a buscar a sus hijos ¡Mami! 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 ¡Hijo! ¡Carlos! ¡Oh! ¡Dónde andaban chicos! ¡Mami! ¡Mami! ¡Esta es una persona! ¡Se llama Nick! ¡Tiene una cámara fotográfica! ¡Y nos quiere tomar una foto! ¿Qué es eso de una foto? ¡Mmm! ¡No lo sabes! Una foto es una imagen que puedes tener para siempre en tu mente ¡Oh! ¡Qué buena idea! Ok. Entonces pónganse todos ahí y les tomaré una foto a ustedes cuatro ¡Eh! ¡Yupi! ¡Qué rico! ¡Así tendremos un recuerdo de este día tan maravilloso! La primera foto, otra más ¡Eh! ¡Qué bellos se ven! Ahora todos juntos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esto lo recordaré para siempre ¿Lo puedo publicar en mi revista? ¡Claro, claro! Nosotros queremos ser famosos también ¡Oh! Sí, hijo, ya lo somos, hemos pasado a la historia ¡Muchas gracias! Gracias a todos, gracias Carlos, gracias Tom, gracias señoras, ahora seguiré recorriendo ¡Mmm! Ha sido un lindo día, ¿verdad chicos? Sí, ha sido un bonito día, además fue muy bueno conocerles ¿Qué haremos ahora? No sé, pero yo quiero seguir jugando con mi amiguito Tom Parece que son muy buenos amigos nuestros hijos ¡Sí, sí! Somos todos muy amigos ¿Les ha gustado esta historia? Pues esta y muchas más pueden encontrar aquí en Pandido TV, tu canal de YouTube Además, puedes siempre hacernos un dedito para arriba Hacernos me gusta y seguir viendo los demás videos que te ofrecemos Invita a tus amigos y vean juntos estas entretenidas historias Y si tienes alguna pregunta o algún comentario Simplemente escríbenos y te responderemos lo antes posible ¡Nos vemos en Pandido TV!